Leisip 0, Bayern de Muni 1, que curioso eh, sin Lewandowski, sin Waten, sin Davis, pudimos ganarle al Leisip y antes cuando estaban todos ellos pues desde que llegó Hans y Flick 3 empates consecutivos, madre que mía como es esto del fútbol eh, pero nada, gran victoria del Bayern a 7 puntos del segundo que es el Pepio Leisip y con la Bundesliga muy encarrilada tomando en cuenta que quedan 7 partidos y con esta diferencia creo que el Bayern se puede sentir bastante cómodo en la Champions League. Lo que queda de temporada por lo menos en el campeonato doméstico, cosa que nos viene muy bien para eh, distribuir adecuadamente la energía en lo que es la competición europea que ya este miércoles tenemos que jugar contra el Paris Saint Germain, ya tendremos tiempo para hablar de ese partido. Pero bueno, nada, gran victoria del Bayern en un partido que la verdad fue muy muy táctico, de hecho parecía una partida de ajedrez en donde Magnus Carlsen y Bobby Fischer estaban combatiendo literalmente porque fue tremendo. Este, las lecciones de táctica que nos podemos llevar hoy, de táctica y de estrategia porque la verdad que fue un partido muy muy trabado donde si tengo que hablar a un nivel general en cuanto a quien merecía llevarse la victoria no podría definirlo concretamente, creo que lo más justo hubiera sido un empate. Qué curioso, ¿no? Hoy que creo yo era más un empate, pues terminó ganando el Bayern y el otro día cuando empatamos 3 a 3, sí que me parecía más del conjunto de Hansi Fleet. Pero bueno, así es el fútbol, muchas veces el resultado termina siendo engañoso porque creo que estaremos todos de acuerdo que la primera parte fue más del Bayern y la segunda fue más del Leysip. Pero también creo entender por qué fue más del Leysip y por qué lo que vimos en la primera parte no se mantuvo a lo largo de los 90 minutos, ya lo voy a explicar después. Pero ahora, lo que quiero explicar un poco es por qué no me gustó o no me convenció del todo la alineación que utilizó Hansi Fleet hoy. Y no lo digo por Chupumotín, sino que lo digo por el hecho de que Lucas Hernández estuviera jugando de lateral izquierdo. ¿A qué voy con esto? Ojo, el partido de la línea defensiva fue muy bueno. Yo realmente no tengo casi nada que criticarles a Pavard, a Zule, a Álava, a Lucas Hernández, creo que no puedo criticar absolutamente a ninguno. Y evidentemente al portero no le puede decir nada, no, ya hoy hizo varias paradas muy buenas. Pero sí que creo que es criticable con respecto a Hansi Fleet que haya optado por poner a Álava de central y a Lucas Hernández de lateral. Porque sabemos lo muy buen lateral que es Lucas Hernández y que Álava también es muy buen central. Yo creo que Álava, en lo que ha jugado esta temporada de lateral, lo ha hecho mejor que de central. Y casi que podríamos hablar de un caso en viceversa. En el sentido de que me parece que Lucas incluso ha jugado mejor de central que de lateral. Y eso que de lateral ha dado cátedra, pero como hoy dio, hoy defensivamente especialmente estuvo espectacular. Pero ofensivamente también aportó. Pero creo que jugando de central lo hace todavía mejor. Aún así considero de que, si bien a un nivel general salió bien la alineación, considero de que ese es el mayor defecto que le veo. Porque creo que Lucas, la temporada que viene cuando se vaya a Álava y Guatén, tiene que competir por el puesto de central. Y considero de que cuando juega de central, es el que mejor rendimiento da en el Bayern. Literal. O sea, estoy completamente convencido de esto que estoy diciendo. No sé qué opinarán ustedes. Yo he visto que muchos opinan lo mismo, pero bueno. Pueden dejarme ahí la opinión en la caja de comentarios. Si piensan que cuando juega Guatén es el mejor central que actualmente tiene el Bayern. Cuando juega Álava, Azul, pueden dejarme su opinión. Pero bueno, volviendo al partido de hoy. Cátedra es la que ha dado realmente, más que Lucas Hernández, la que ha dado Kimichi Goretzka. O sea, estos señores son la mejor pareja que hay ahora mismo en Europa. A un nivel creativo, organizativo, distributivo, defensivo. Son una locura. Es el mejor centro del campo del mundo. Es que es así. Es que es el mejor centro del campo del mundo. Y son, a nivel individual, los dos mejores centrocampistas del mundo. Lo siento por Kevin Debrin, pero es que actualmente no hay color. Es que quizá a principios de temporada, con los partidos que se había perdido Kimi y tal. Pero es que cuando juegan estos dos, son otro nivel. Son otro nivel. Y ojo que la pareja de Kimi, perdón Kimi. Gundogan, Debrin y Rodri está bastante bien. Pero es que no, no hay color. O sea, lo de Kimi, el rendimiento que está dando este chico cuando juega es... Sinceramente, pocas veces ha visto un centrocapista que aporte tanto. Tanto, pero tanto. Literalmente es que, dejando de lado que seguramente me llamarán loco por hacer esta comparación. Si vemos los números, las estadísticas de este chico. A nivel de posición de pases. A nivel de pases clave. Este, a nivel incluso de regates. A nivel incluso de regates. A nivel de intercepciones, recuperaciones. Y un largo, etc, 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 de lo que hace en el campo. Veremos que tiene hasta mejores números que Xavi Iniesta en sus momentos mozos. O sea, es que es una locura. Es que es una locura de este chico. No voy a enterar en la comparación con esos dos centrocampistas leyendas del Barça. Pero es que el rendimiento que está dando. Y creo que nadie me puede negar de que tiene bastantes similitudes. Ya, en sí, tú ves el físico y dices. Se parece el típico centrocampista chiquito ahí. Que tampoco tiene tanta masa muscular. Sí que tiene más que Xavi Iniesta. Pero tampoco tanto. Y tú ves el físico y le cambias un poco el pelo y un poco la cara. Y tampoco es muy diferente a ellos. La verdad que a mí, siempre que lo veo jugar, me hace acordar un poco a Xavi Iniesta. La verdad. Y es que tiene una manera de jugar similar. De hecho, es que él mismo dijo hace dos semanas, si no estoy mal. Que su ídolo era Xavi y que él ha intentado jugar como él. Y se nota. Es que se nota que es muy similar. Marcando los tiempos del partido. Estando muy bien en la colocación. Hay un montón de cosas en las cuales son muy similares. Pero bueno, si sigo así me voy a desviar. Cuestión que nada. El rendimiento que ha dado es espectacular. Goresca. Goresca es Bastian Sartair. Es que es así. Es Bastian. Se fue Bastian y vino él. Es que es así. Es que es idéntico. Por el físico. Por la forma de jugar. Cómo llega de segunda línea. Es una locura. Es una locura. O sea, el trabajo defensivo que hace este chico. Es mejor del que hacía Arturo Vidal cuando estaba aquí. Literalmente. Es mejor. En todos los registros. A la hora de sumarse al ataque. Es bestial. De segunda línea te rompe cualquier defensa rival que se te ocurra. No, es una locura. Cátedra total. Müller fue de menos a más. Empezó un poco flojo. Errando algunos pases. En momentos donde creo que se podía haber desmarcado no lo hizo. Pero a medida que avanzó el partido. Cómo luchó cada balón. Las situaciones que generó. No. Muy bien. Sané estuvo bastante participativo. Más no destacó demasiado. Coman creo que estuvo muy bien en varias acciones. Pero tampoco logró ser tan determinante. Chupumotín estuvo muy luchador. La verdad que fue un muy buen partido. Pero evidentemente sin llegar a destacar ofensivamente. Porque no tuvo demasiadas ocasiones. Pero sí que a nivel digamos participativo en el equipo. Y de ayudar y matarse en el campo. Vamos. En eso ha cumplido de sobra. Vamos. De sobra. Ha estado muy bien en ese aspecto. Y después creo que no tengo mucho más rendimientos individuales a destacar. El resto ha estado muy bien. Ah perdón. Perdón. Sí. Sí. Me olvidaba. Pavar. Qué partida eche este hombre a nivel ofensivo. Defensivamente estuvo bastante correcto. La verdad. Este. Y fue creo hoy. Junto a Lucas. El líder a la hora de tirar la línea de. El fuera de juego. Donde logramos agarrar a Encuncun. Varias veces. Este. En situaciones donde. Nos podía haber generado peligro. Pero. Supimos adelantar bien la línea. Y Pavar fue clave en esto. Siempre indicando que tenían que avanzar o no. Y a nivel ofensivo estuvo muy 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 acercado. La verdad. Muy muy bien. Y nada. Mi resumen del partido sería que la primera parte. El Bayern fue superior. En un encuentro muy igualado. Porque nuestras maneras de jugar. En varios aspectos son muy similares. Este. Creo que es el equipo. A nivel táctico. Por lo que propone. Que mayor peligro nos puede llegar a generar. Y que partidos más complejos. Nos puede hacer. Considero que es el rival más complicado. Al cual nos hemos enfrentado en toda la temporada. Y nos vamos a enfrentar. Incluso diría eso. Que nos vamos a enfrentar. Creo que es un rival. Casi que diseñado. Para joderle la vida al Bayern. Porque literalmente. Eh. Lo hacen muy bien contra nosotros. Pero aún así. A pesar de lo parejo que tuvo el partido. Creo que en la primera parte. Terminamos generando más ocasiones. De haber tenido un poco más de contundencia. Seguramente. Nos podríamos haber ido en la primera parte. Con. Dos. O tres goles de diferencia. Y no porque el Lazy lo hiciera mal. Sino porque el Lazy estuvo superlativo. Y en la segunda parte. Creo que hubo una relajación del equipo. Aquí tengo que hacer un punto de aparte. Considero de que. Después de un virus FIFA. Después de. Las lesiones. Y sanciones. Y bueno. Las bajas que teníamos en general. Para este partido. Entiendo de que. Se haya querido reservar cierta energía. Porque se vienen momentos más complicados. Si bien. Evidentemente. No me gusta que el equipo se relaje. O que baje el pie del acelerador. Porque a veces. Esos son síntomas. Que te indican de que. Ya no es la misma motivación. La que hay ahora. De la que había antes. Eso evidentemente. Tendrá que ver Hansi Flick. Para. Al final de esta temporada. Saber a qué jugadores. Tiene que sacar o no. Para que se mantenga el hambre. Para que no se pierda eso. Y para que el mensaje. No se agote. Pero bueno. Ya tenemos tiempo para hablar de eso. En líneas generales. Un gran partido del Bayern Múnich. En el cual nos hemos llevado tres puntos. Que creo que van a ser. Absolutamente determinante. Si no es que. Prácticamente no han hecho campeones. A pesar de que. Bueno. Falta. Recordemos que la Bundesliga. Suele terminar siempre. En las últimas dos jornadas. Es la liga que. Más veces termina. En los últimos momentos de todas. Siempre ha sido así. Así que. Cuidado. Que la historia está ahí. Para que la miremos. Y para que aprendamos. No para que la ignoremos. No nos vayamos a relajar mucho. En los siguientes partidos. Porque ojo. El A-Cip. Es bastante regular. Y bastante difícil. Y no vaya a ser que nos recorte. Recorte. Y después. Cuidado. Lo dejo ahí. Cuidado. Pero bueno. La verdad que. Muy encarregado el campeonato. Y ahora. Vamos a por el maldito Paris Saint Germain. Es que vamos a intentar. Pasarlos por encima. Ya vimos lo que le hizo el Lili. Vamos. El Bayern los puede destrozar. Ya tenemos tiempo para hablar de esa eliminatoria. Sin más. Espero que les haya gustado el video. Me pueden dejar un like. Suscribirse. Compartir. En la descripción. Mi Instagram. Y mi otro canal de YouTube. Y nada. Déjenme su opinión. Sobre este video. Sobre el partido. Sobre lo que quieran. En la caja de comentarios. Nos veremos pronto. Chau chau. Mia san mia.